¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial Vamos a utilizar un hangar sin nada meta, vacílate todo, no tengo ningún drone meta Lo que sí estás al MK3 porque estoy en campeón loco Mira, las armas tampoco están repetidas, a pesar de que sí me fuese gustado repetir Quise hacer este video distinto para que tú te des cuenta que si juegas, obviamente si juegas bien No importa si ganes o pierdas porque en los juegos se gana o se pierde Lo que importa es que la vas a pasar bien, vas a jugar bien, vas a disfrutar el juego Eso sí, por favor, si vas a ver estos videos y te gustan, joder, dale like al video Ya mismo dale like, si llegamos a 500 likes voy a hacer otra edición con otros robots y otras armas Ahora, fíjate Tengo esto Y tengo esto, ¿sí? Y tengo esto Como viste, no tengo ningún drone y si te preguntas qué carajos hago con esto y con estas armas Es porque estoy loco y a veces me gusta jugar con las cosas Este robot es una belleza, loco, mira, mira este diseño Yo cuando comencé a jugar y esto salió, no mames, loco, esto me encantaba, es hermoso Así que esto lo estoy usando porque es hermoso, ¿sí? Y las sónicas porque funcionan muy bien, estas escopetas funcionan excelente, estas también funcionan muy bien Digo que esta no es la mejor versión para el Demeter, pero funciona bastante decente, ¿sí? Cualquier cosa, ojo con esto, voy a regalar cositas este mes Tengo 200 premios con códigos, así que voy a hacer unos directos revisando el hangar de las personas Y de una vez copio tu ID y yo voy a colocar el código Y luego revisas tu hangar otra vez y ya vas a tener el premio, ¿sí? Así que va a estar bastante chido Estoy tratando de comprarme una pila que me va a durar 2, 3 horas con la computadora encendida Porque me están quitando la luz 12 horas al día 12 horas al día Una vaina totalmente loca Tú te vuelves loco, tú sabes que son 12 horas sin luz Y luego viene la noche y pues, ¿qué puedes hacer en la noche, sí? Ya en la noche, pues en la madurada, 2, 3, 4 de la mañana Complicado, está complicado Pero voy a tratar de hacer los directos para regalar los premios en vivo, ¿sí? ¡Vamos! Vámonos a ver qué sale aquí en esta partida Este tema para lo obvio, no me gusta Pero me puede servir Con este hangar bastante bien Y es lo importante, ¿sí? Que te sirvan las cosas Uf, este man no me va a dejar a agarrar la segunda baliza Y está chimbo Se fue cedido él para la baliza de allá, ¿no? Porque tenía la pelota Pero bueno Sabrá Dios las decisiones de cada quien ¿Será que puedo yo hacer algo aquí? Déjame explotar, explotar ¡Supresión! ¡Supresión! ¡Ah! Utilicé esta vaina que no me hacía nada Déjame decir, ¿puedo mandarlo a volar? ¡Soy loco, nica! ¿Qué significaba eso? No idea Ese no es soy loco, obviamente, ¿no? Meterme aquí y hacerle el delicioso al Kepri Y ver si a este también El que se queda aquí le hacemos el delicioso Eso no nos importa Este robot lo hice aún fue para esto Para pelear Para estar cerca de todo el mundo Hacer daño, lo que sea No nos interesa Estar por ahí aprendejeado atrás Campeando ¡Bro, bro, bro, bro! Gracias por perseguirme ¡Oh! Se te agradece La kill, ¿no? Por donarme a ese robot ¡Oh, loco! A ver Loco, pero Que tengo yo en los dedos Que hasta con los robots viejos Me llevo a la gente con los robots viejos Ok, veo que allá hay uno Me imagino que es un Psycho Una vaina así Que te está mal ¡Uf! Vamos a ver si podemos suprimir a este man Listo Ahí debía estar su preso Ok Vamos a suprimirlo otra vez Si se puede No, me mató Ok, voy a comenzar atrás Con este robot Va a tratar de ayudar De cerca hace buen daño De lejos es una cagada Estas armas Pero bueno Vamos a ver si podemos hacer algo Ok Ya se va a quedar sin Sin los hijos Me imagino Y yo le hago un poquito de daño Las estas Nos interesa Así que sí Yo huyo Yo huyo Si Él se va a venir para acá Molesto quizás A ver Nos puso Face Chief Ok Pensé que iba a venir molesto Algo así Porque estos Estos manes Siempre son Juegan igual Pues Se molestan Y te persiguen Y la vaina A ver A ver si puedo aguantar ¡Uf! Pude Pude ayudar a matarlo Ojo No lo maté yo solo No se confundan Ok ¿Dónde puedo oír? Loco ¿Dónde puedo oír? Este me está haciendo señales de algo Pero Puta Sumácula Me caí loco Y YouTube Metí una música Asquerosa De publicidad ¡Uf! Loco O sea O sea Aquí ya no hay gente Que toque rock Porque Puta música Pajúa Es lo que pone De publicidad O sea Es como que Si no hubiese gente de rock Que quiera pagar publicidad Tal vez es eso ¿No? Realmente No tienen plata Para la publicidad ¡Uf! Loco Vamos 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 ¡Joda! Ok ¿Dónde más podemos hacer daño? Objeta aquí Este 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 ¡Uf! Loco Vamos a ayudar al equipo aquí Y eso que tengo el apuntado Rápido ¿No? O sea Que Fijo objetivo Rápido Y debería matarlo ¡Uf! Me mató Este Estuvo bien Que me había matado ¿Qué tengo aquí Para yo salir? Creo que tengo la bola Voy a utilizar la bola ahorita A ver bro Ya puso sigilo Listo Aquí se quedó sin sigilo Este man Debería yo ¿Qué pasó? ¡Uf! Loco Es como que el juego Se paralizó ¿No? Loco Esos servidores ¡Sorry! Invierte y platica Los servidores Loco Ok Vamos Vamos Uy Pensé que alguien Me iba a ayudar No joda Loco Ese man Hizo rapón Fue para irse Para el carajo ¿No? Ok Tengo que ver bien Que está pasando Antes de volverme Loco ¿No? Uf Este man Está Matable Ok Este man Está matable Ok Espero que no me Sigue Yo estoy lejos Loco Ok Creo que lo mato Creo que lo mato Creo que lo mato Así que sí Ahora Yo creo que me puedo ir A lo loco Así A lo loco Para que estos manes Se vengan para acá Ojo Me vengo para acá A lo loco No es que quiero Haga esta baliza Listo Este man ya accionó La habilidad Y este también se vino No Pero se va a ir Y es cuando yo puedo hacer esto A ver A ver Bueno Ustedes son los pros No Aquí me voy Aquí me voy Hay que saberle La batalla Vienen varios ahí Me van a dejar matar Loco Me voy para el medio Ok En el medio Puede ser que haga algo Aquí ayudando a este man Vamos Vamos Mátenlo Oh Loco Estuvo buena Estuvo buena Ya perdí este robot Como quien dice Ya no puedo hacer más nada Loco Sino Tratar de Quedarme aquí Y que no me maten No obviamente Abajo No arriba Abajo 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 O sea Aquí no No voy a perder la baliza Eso me refiero Si Y ver si este man sale volando Aquí Déjame ver Listo Se fue para el carajo Va a matar ese man Allá Ok Yo creo que es momento De ayudar Justo ese man Yo Si es que puedo No No pude Pero bueno Aquí salió un aliado Vamos a tratar de matar Este man Perfecto No hay ninguno Que te haga Volar Uff Loco Me fui demasiado lejos Loco Hunde caí Bueno Caí aquí mismo Pero no quería caer Tan tan lejos Ok Aquí los dos pusieron Escudos Voy a tratar de matar Este Si se puede ¿No? Ok 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 Vamos a ver Si puedo Si puedo Vamos a ver A ver Uff Loco Que coge culo Hay aquí Loco Que coge culo Tan hermoso Uff No Aquí me mataron Porque tengo un titán Cerca De otro lejos Puff El de lejos Me destrozó la vida Las ganas De seguir viviendo Y todo Seguir jugando Ok Voy para allá Ayudar a este man Vamos bro No te dejes robar la baliza Aquí te estoy ayudando Bro Vamos Vamos bro Ayuden Ahí Ahí Les paralicé Las habilidades De estos dos Ok No hago nada Tengo que poner Face Shift Porque la La vaina No No me ayuda Ojo Ojo Me voy pateando Bro Pateas Pateas Loco Ay Loco Pero es que me salió Ese hijo de la madre Ahí No Ya esto lo perdimos Este titán Que hace aquí Loco Pero Lánzate Mira que casi ya ganamos Loco Lánzate Lánzate Yo me quedo aquí Porque donde programamos Esta baliza Perdimos ya todo El titán se lanzó Fue que lo mataron Ojo Ojo Que está demasiado fuerte El titán El otro Bueno Ya listo Aquí perdimos Ya esto es Insuperable No tengo un buen Dron Aquí Tengo un Dron Normal Y ya no tengo Nada que hacer Un minuto Uf Un minuto Y ganábamos Pero no No pudimos Estuvo bien Coño Joder No tengo meta Pero me divierto Porque esto me hace pensar Si Porque es que la meta No me hace pensar La meta lo que me hace Ser Pro loco O sea Voy y mato a todo el mundo Sin pensar Ay loco Jugué como un dios Vamos a ver los resultados Porque uno a veces piensa Jugué como un dios Y resulta que Insiste es un carajo Uf 7 millones 12 kills Estuvo bien loco Quedé en primer lugar No mames loco Y tú que tenías El de Loa Ese clan está lleno De Pum Metalor No me digas Que no tenías meta No tenía meta Bueno Este fue el que comenzó Con esto Pero vamos a ver Si lo hizo solamente Por jugar de la vida O fío No Si lo hizo por jugar de la vida O jugó con este O jugó con esto No estoy seguro Yo creo que habrá jugado con este Es lo que yo pienso Bueno Estuvo bastante chido Bastante chido Vamos a ver En primer lugar A ver La idea no es ver esto Realmente Porque no nos interesa Pero para que ustedes Más o menos vean Contra quien estoy jugando Bolita Bolita Vámonos Vámonos bolita Ok Ya se fue alguien conmigo Para este lado Ok Los enemigos Se están dividiendo Bien 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 Pero ninguno Se fue para el medio Hay un camper Y por allá viene Un Yo por qué lo puedo ver No sé Voy a tratar de hacer daño aquí Porque hay varios Que pueden recibir daño fácil ¿No? Así los obligamos a irse Perdimos la baliza Pero los obligamos a irse Ya mismo Estas armas Si me preocupan Porque hacen de Hace mucho mucho daño Y me pueden matar Muy fácil ¿No? Este man se queda Hasta el final Ahí Me hago un golpecito Y ya lo mato Estuvo bien Ojo que estuvo Bastante bien Puedo recuperar una baliza Yo creo que lo único Que puedo hacer Es presionar la última baliza A pesar que hay un hacker ¿No? Perdón Un camper Todo el mundo hackeó ahorita Pero vamos a ver Si podemos hacer algo aquí ¿No? ¿Será que alguien salió? No, no Nadie salió Este man será Que se va a donar aquí No sé Vamos a ver Si se dona lo mato Ok Aquí se donó este man Y Quizás va a querer ir para allá Y yo voy a A matarlo también ¿No? Lo más probable Cayó aquí por la baliza Pero Bueno Ya esto no es problema mío Que la gente sea donadora Ahora viene el escorpión este Que me va a alejar de la baliza Simplemente para que el escorpión muera ¿Dónde se va a lanzar? Allá con ese man Pero ese man es pay to win Bueno No pasa nada Hello, murofocca A ver A ver, a ver Oh, loco Oh, loco ¿Viste? Esa Ay, se salió Salió enfurecido Porque lo maté O sea que alguien me ayuda Fíjate, hay un camper El camper lo va a matar en 5 minutos A ver, a ver Oh, loco A ver Ok, aquí, aquí, aquí Vamos Vamos, camper Llévatelo bro Llévatelo Llévatelo, ese es tuyo Listo Golique con esta vaina Ok, aquí me voy Porque aquí viene una manada De asesinos Mira, viene un Uno, dos Bichos de estos Bueno, este creo que se va a donar aquí Ya me dice si se termina donando Sí o no Uno Dos Me encantaría que alguien de mi equipo me ayudara Yo creo que nadie me va a ayudar Así que lo voy a donar yo ya Vamos 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 Casi, casi Ok Voy a salir del otro lado, obviamente Y me voy a ir con el Shell Vámonos Shell Vamos a explotar un poquito en el centro Y a tratar de hacer daño ahí Ya el centro lo perdimos, creo Uf, loco Vamos Vamos que van a ir para acá ¿Sí? ¿Quién viene para acá? ¿Quién es el más machito de todos? El titán Uf, loco ¿Quién me hizo tanto daño? La nave, ¿no? Me imagino que fue la nave asquerosa esa Ay, loco ¿Pero cómo cambian la miga? Si ya estaba a punto de matar Este Kepri Se cambió de miga, loco Vamos 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 que sí se puede No joda Vamos No joda Ese lag que tengo Yo no sé de dónde carajos Hay tanto lag en este juego, loco A ver si lo mato Perfecto Voy a saltar al medio A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ok Lo único malo Lo único malo del india Es que cuando ya tú Usas el india Ejemplo yo, ¿no? Ya te conoces el timing perfecto para atacarlo ¿Sí? ¿Cuánto dura la habilidad? O sea, ya estás acostumbrado porque tú también lo esperas Entonces me parece que eso es lo único malo del india, ¿no? Voy a tratar de quedarme aquí cubierto Bueno, estas naves hechas las tontas me sirven muchísimo para recuperar el escudo y recuperar vida y tanquear, ¿no? O sea, estoy tanqueando aquí Vamos que este man se lanzó para acá bien Ok, sin escudo ya Uf, loco Se puso este escudo Qué suerte tuvo ese tipo Ok Vamos a ver si podemos matarlo ya Porque son 20 segundos para que vuelva a tener los escudos activos, ¿no? No me quiero salir tanto porque hay alguien allá campeando Ok Uf, loco Listo, listo Ok Voy a huir, voy a huir Porque si no me van a matarse Uf, loco Vamos Déjame ver si puedo enfrentarme a este bajando Necesito bajar Y ver si puedo hacer algo Ya tengo una nave Está bien, está bien, loco Estamos bien Vamos a ver aquí Voy a cambiar otra vez el escudo, capio Aprovechando Que nadie me está haciendo focus a mí, ¿no? Ok A ver 1, 2, 3, ya Como les digo El timing perfecto Este man va a saltar Uf, loco Me quedé sin conexión ahí un momento No, no, no No sé qué vamos a perder El titán Dije yo Puño Su madre, loco A ver, a ver Yo sabía que iba a saltar Y nosotros lo perseguimos Esa kill tiene que ser mía Ok, a ver Oh, loco Vamos Vamos que es mía No me la robes, loco Bueno No lo podemos matar Estuvo interesante esta batalla Muy buena, por cierto Creo que jugué bien con este hangar A veces me equivoco Porque no juego todos los días con estos robots En mi cuenta, ¿sí? Entonces Se me olvidan Ciertas cosas Pero joder Hicimos buen desempeño Ok Vamos a ver los resultados 8 millones Creo que estuvo súper, súper, súper bien Para tener este hangar Creo que jugamos bien Mi equipo jugó bastante bien Vamos a ver qué más sale Practicando con este hangar Cero meta Ojo Cero meta